Todo el club deportivo altura ya se está movilizando para la compra de un aparato que esperan no tener que utilizar jamás, pero que puede ser imprescindible para salvar la vida de uno de sus jugadores o de cualquier persona. El equipo del Alto Palancia va a hacer efectiva la compra de un desfibrilador y además de ser uno de los clubes pioneros en la provincia de Castellón en disponer de este aparato de primeros auxilios, espera que muy pronto el resto de clubes comarcales y provinciales puedan disponer de uno en sus instalaciones deportivas. Para la compra del desfibrilador y dado su elevado coste, el club deportivo altura ha elaborado mil números de rifa con un calendario del club que tendrá un coste de dos euros por participación. Esta recaudación se destinará de forma íntegra para adquirirlo. Tanto los directivos como los jugadores se encargarán de comenzar la venta de las participaciones durante esta semana y el próximo sábado 29 de enero se pondrán a la venta a partir de las 5 de la tarde en la ciudad deportiva de Segorbe. En los partidos que primero disputarán el equipo de segunda regional y a partir de las 7 de la tarde el que disputará el equipo de regional preferente contra el San Jordi. Pese a que la normativa federativa no exige que en las categorías que compiten los equipos del club deportivo altura las instalaciones dispongan de este producto sanitario, la directiva prefiere apelar a la excelente voluntad de sus socios y también aficionados para entre todos financiar el coste de este elemento indispensable para intentar salvar una vida.